Hola, bienvenidos de nuevo después de mucho tiempo de ausencia. Estamos aquí de regreso mostrándoles esta doceta que espero les guste. También va a ser alusiva a este evento tan grande de Marvel, la película Avengers in Game, que va a terminar con todo este universo. El día de hoy vamos a hacer una hamburguesa alusiva al martelote de Thanos. Espero que les guste, que vengan a ver el video y bueno, vamos a pasar con los inmediatos. Bueno, comenzamos primero con lo que es nuestra harina. Son 250 gramos de harina o dos tazas de harina también, en el caso de que no tengan como pesarlo. Después pasamos con lo que es nuestra manteca vegetal, muy importante. 30 gramos de manteca vegetal. Pasamos de ahí con nuestra sal, que son 5 gramos de sal. Por último, pasamos con nuestra leche, que son 120 mililitros de leche y lo que es nuestra levadura, 10 gramos de levadura seca. En el caso de que sea fresca son 20 gramos y tenemos nuestra azúcar, al final, que son 35 gramos de sal. Y bueno, el toque especial que va a llevar nuestro pan para hacer alusión al guantelete. Primero vamos a comenzar con nuestro colorante, color amarillo de gel, para nuestro pan. Después pasamos con la decoración de las gemas con cerezas rojas. Si pueden conseguir verdes, ocupen las dos, tanto verdes como rojas. En este caso yo el color verde lo voy a ocupar con un poco de ate o membrillo, también lo pueden conocer, o acetron. Aquí por aquí tenemos mango deshidratado, ciruela pasa y por último arándanos. A final de cuentas, en la cuestión de las gemas, bueno, ya es cuestión de su imaginación, pueden ocupar cualquier otra cosa que haga alusión a ellas. El chiste es que se note la diferencia y que se vea, que haga muy buena la diferencia. Bueno, entonces ya vamos a empezar con lo bueno, vamos a empezar a preparar nuestro pan. Ahora, vamos a agregar nuestra manteca vegetal, vamos a ir agregando nuestra leche, sin miedo, no tenga miedo del agua. Nuestra levadura con el azúcar al mismo tiempo y al final vamos a dejar en la sal. Luego vamos a comenzar a amasar todos los ingredientes que ya tenemos aquí. Para tomar nuestra masa, que desuada meditarse. ¡Suscríbete al canal! Bueno, después de el intenso amasado, vamos a dejar nuestra masita fermentada. Ha dado de 55 o 30 minutos aproximadamente, si lo pueden dejar un poquito más. Dejenlo más. Entonces, vamos a dejarla fermentar y en lo que fermenta nuestra masa, vamos a empezar a preparar la carne y todo lo que es necesario para empezar. Bueno, en lo que nuestro pan se fermenta, vamos a hacer una regla muy básica para las hamburguesas. Si van a usar carne, de preferencia que sea 80% res, 20% cerdo. Y si van a ocupar solamente de res, pues lo podemos ayudar con un poco de cocina. Bueno, vamos a empezar a prepararla. Vamos a agregar la cebolla, finamente picada. Aquí es medio kilo de carne. Luego procedemos con nuestra cocina. Bien picado también. Esto aparte del sabor nos va a aportar grasa, que es muy necesaria a la hora de preparar nuestras hamburguesas. Yo no voy a utilizar ni huevo, ni pan molido, ni nada de eso, que al final de cuentas solamente nos perjudica a la hora de probar nuestra carne. Aquí le puse comino. Voy a agregar lo que es pimienta. Un poco. Pimentón dulce. Es una receta muy sencilla. Ya después, conforme vayamos avanzando, vamos a ir viendo otras recetas de preparación para carne de hamburguesa. Esa es una muy sencilla y rápida. Y terminamos con un colegio de ajo molido. Y bueno, ya después de que tenemos aquí todos nuestros ingredientes, pasamos a mezclarlos y formar nuestra carne ya reparada. Bueno, ya tenemos nuestra masa bien fermentada. La vamos a apuchar. Y una vez que la tenemos bien aportada, vamos a agregar nuestro colorante amarillo. Se va a agregar bastantes botas. Este es en gel. Pueden usarlo en polvo, en líquido. Si ustedes les guste. Pero toda nuestra cantidad está más que suficiente. Y empezamos a pintar nuestra masa. Ahora es nuestro problema amasado para que nuestro pan estorne todo color amarillo y no quede en pedazos en blanco. Como pueden darse cuenta, bueno, pan va a ser la alusión a algo anteléctrico. Bueno, después de haber pintado nuestra masa, vamos a ir porcionando. Vamos a dar una leve boleada. Y lo vamos a pasar a nuestra charola. Vamos a darla, restarles tantitos, hasta el cuarto poco más. Y bueno, vamos a porcionar alrededor, nos van a salir alrededor de cuatro panes. Estos panes pesan entre 100 y 90 gramos. Entonces, pues, vamos a terminar porcionar y terminamos con el siguiente paso. Bueno, ahora vamos a pasar con ponerle las gemas del infinito. Vamos a ponerle. Estas fueron las que yo encontré que encostrélas muy bien. Hay que sumerlas con un poquito de fuerza. Para que a la hora de que fermente nuestro pan, pues no las tire. Vamos a acomodarlos más o menos recordando el guantelete. Buscando que haya diferencia entre los colores para hacer lo más parecido posible, ¿no? Y bueno, y aquí ya había hecho otra. Una vez que tengamos ya todas las gemas puestas, vamos a dejarlo fermentar otros 20 minutos. Y de ahí lo vamos a hornear a 160 grados. Bueno, aquí ya tenemos nuestro pan horneado y está listo para montar. Vamos a hacer, por favor, muy rápida. Nuestra carne la porcionamos y la cocinamos a la plancha. Vamos a poner primero las carnes. Hicimos unos pequeños cerros de cebolla, no se preocupen. Después vamos a hacer un video sobre los snacks. Unas dos tiras de cocina. Pon un poco de mayonesa en la tapa. Y bueno, ya está listo nuestra infinito. Bueno, ya está listo aquí nuestra hamburguesa. Espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, espero que me compartan cuando ustedes lo hagan también. Me muestran nuestros resultados. Vamos a tratar de seguir haciendo más videos. Si les gustaron videos así de hamburguesas temáticas, igual vamos a ir pensando en hacer otras parecidas. Compartan el video, denle like. Y bueno, nos vamos a seguir viendo por aquí en Chef Lab.